La Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para el antejuicio a Reaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Buenas noches, soy Karina Guillén y de esta manera iniciamos las noticias en el mundo. Con cinco votos a favor, la Comisión Especial de Antejuicio contra el Comisionado Mauricio a Reaza Chicas, viceministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil, determinó que hay lugar a formación de causa por el posible cometimiento del delito del incumplimiento de deberes por parte del funcionario. La Comisión llevó a cabo la admisión de pruebas de la fiscal y de la defensa del funcionario, la exposición de alegatos y el análisis de los mismos, que concluyó con el dictamen favorable. Por su parte, la defensa del viceministro y director se fundamentó de tratar de argumentar la ilegalidad del citario de apercibimiento por apremio al ministro de Hacienda. A Reaza manifestó que la orden de apremio era ilegal y que llevarla a cabo era trastocar el fuero constitucional del Ministerio de Hacienda. En este caso, el apercibimiento carece de formalidades legales y como careció de formalidades legales, se convirtió en una orden ilegal. La defensa, con sus tres versiones, irónicamente también contradictorias, lo que trata es de justificar de una y de otra manera la incomparecencia del ministro de Hacienda, pero sobre todo la no ejecución de la orden constitucional que tenía el director de la Policía Nacional Civil, de traerlo tal y como él, en una de sus notas, reitera que es un compromiso constitucional. Por otra parte, el presidente Nayib Bukele no se hizo tardar en las redes sociales para reaccionar ante dicho dictamen. Y el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo, recuperó su libertad y enfrentará el juicio solo cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión. El juez de Paz de Ilopango resolvió que Perdomo será procesado en libertad por el delito de peculado, pero cumpliendo medidas que consisten en presentarse cada ocho días a firmar al juzgado, no cambiarse de domicilio ni salir del país sin autorización judicial. Según la Fiscalía, el juez de Paz de Ilopango argumentó que existen suficientes elementos para creer, con posibilidad, que el delito sea cometido y que pasa a la etapa de investigación por el delito de peculado. Sin embargo, el abogado defensor, Carlos Avelar, afirmó lo contrario. Ahora, interpretando y analizando un poco cuál ha sido el fundamento de la Fiscalía, consideramos que ellos mismos nos han dado la pauta en el requerimiento, nos dieron la pauta también en la forma de exposición verbal como fundamento en el requerimiento, nos dan las bases para sostener que en efecto no estamos frente al delito de peculado, por lo tanto, en esta audiencia nosotros esperemos obtener la libertad del señor alcalde municipal Adán de Jesús Perdomo. Por su parte, Perdomo agradeció a los pobladores de Ilopango que le brindaron su apoyo. Gracias a todos los que están acá, nuestros líderes comunitarios, amigos, a los medios de prensa, gracias por mi cobertura, gracias de todo corazón, al pueblo de Ilopango voy a seguir luchando por ustedes. Un influyente senador de Estados Unidos reclama silencio de Trump a debilitamiento democrático en El Salvador. El senador estadounidense Bob Menéndez, un influyente legislador demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reclamó hoy a la administración de Donald Trump por no prestar atención al debilitamiento de la gobernabilidad democrática en El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele. A pesar de las preocupantes implicaciones para el Estado de Derecho en El Salvador, la administración Trump ha alternado entre el silencio hasta estos acontecimientos preocupantes y los continuos elogios al presidente Bukele. Ese enfoque difícilmente parece promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos o los principios democráticos que sirven como base de nuestra política exterior, escribió el senador Menéndez en una carta al secretario de Estado Mike Pompeo. La crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha provocado una caída de casi el 12% en los ingresos tributarios en El Salvador. El cierre de empresas, la caída en el consumo y el deterioro en el mercado laboral están detrás del descalabro en los ingresos tributarios y contribuciones en El Salvador, que hasta noviembre pasado se contrajeron casi al 12%, revela un reciente informe colgado en transparencia fiscal. El ministro de Hacienda reporta que los ingresos tributarios y contribuciones que constituyen la principal fuente de financiamiento del gobierno acumulan una caída de más de 557 millones de dólares. Sin embargo, si se mantiene la tendencia de los ingresos en diciembre, la caída podría ser inferior a la prevista inicialmente por Hacienda, que espera una reducción de hasta 900 millones en el 2020. Un juez federal ordenó este viernes a la administración Trump restaurar por completo el programa DACA, una iniciativa de la era de Obama que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados llevados a Estados Unidos cuando eran niños. El juez Nicolás Garaufis del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Brooklyn ordenó al Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos que publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de acción diferida para los llegados de infancia DACA, de inmigrantes que califican para el programa pero que actualmente no están inscritos en él. Garaufis también ordenó a los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajos aprobados que duren dos años, en lugar del periodo de un año propuesto por la administración Trump durante el verano. Hasta aquí finalizamos. No olvide que puede seguir informándose en elmundo.esb y todas nuestras redes sociales. Soy Karina Guillén. Feliz noche. Feliz noche.